¡Suscríbete! ¡Corte! ¡Ya! Como siempre, mi gente, va a partir agradeciendo los comentarios, los likes, los suscriptores y toda esa vaina, hermano. Los comentarios, los likes, los suscriptores. La gente que comparte los videos, hermano. Vagan, sigan así, denle su corte. No son muchos, pero podrían ser más. ¿Ya? Eso. Mi gente, no olviden suscribirse al canal de YouTube aquí, César Music. Vayan, se activan la campanita, hermano. Y le dan todo el color del mundo. Activen la campanita, hermano, ahí. Y le dan todo el color del mundo. Y no se pierden de ninguna reacción. Estamos apoyando nuevos talentos, hermano. Como siempre. Aquí no estamos ni ahí con esos hueones que están ahí arriba, hermano. Aquí venimos a apoyar gente nueva, hermano. Gente nueva que quiere surgir. ¡Ya! Eso. Instagram, mi gente. Si quieren seguirme en Instagram, igual, hermano, aquí abajo están todas las redes sociales. Instagram van, me siguen César Music ahí. Y me hablan por manos. Si son artistas, me mandan un videíto. Algo bueno. Y ahí yo les contesto cuatro días después, pero les contesto, hermano. Soy medio hueonado. No se me va a quitar esa hueá. Yo soy medio hueonado para contestar los mensajes. Porque de repente tengo mucha pega, igual que hueá. Pero al final contesto igual, hermano. Sí, contesto igual. Tienen que tenerme un poquito de paciencia, pero contesto igual. ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos a ver qué pasa con esto, hermano! Me mandaron un video. Este video se llama, le gustan lo maleante. Lea Nea7 y Martincito Glock. Yo ya les había hecho una reacción a estos bros delante. Y le di hartos consejos. Espero que los mejoren, hermano. Espero que los hayan mejorado. Y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver de qué se trata el video. Espero que te motivaste. Y... ¡Eso corte perrao! ¡Ya! ¡Oh, que ha estado! ¡Oh, la mea nae! ¡Dímelo, Martincito Glock! ¡Abre un pelío! ¡Esto! Me gusta lo maleante que anden robando y que no sean traficantes, que le anden poniendo de menor en la calle... ¡Ya! Puta la wea, ya empezamos más. A mí me carga criticar a los cabros, hermano. A ver... Me gusta lo maleante que anden robando y que no sean traficantes, que le anden poniendo de menor en la calle, sembrando el terror. Le gusta lo maleante que anden robando y que no sean traficantes. Le gusta lo maleante que le anden poniendo de menor en la calle, sembrando el terror. En la puta calle, sembrando el terror. Ya tú sabes, teniendo el control aquí todo lo... Ya, hermano, si no me equivoco, es segunda vez que yo se los digo, hermano. Respeten los tiempos, respeten los tiempos, respeten los tiempos, déjenlo que la pista fluya, hermano. Y no se apuren tanto en hacer una letra, hermano. Porque se van a salir sí o sí de la pista, ¿cachai? ¿Por qué les pasó ahora? A ver... Ahí, ¿viste? Ahí te saliste de la pista, hermano. ¿Viste, hermano? Uno tiene que darle el tiempo a la pista, hermano. Si no, no vais a ser el más bacán del mundo porque tiráis 40 rimas en un segundo, ¿cachai? Tenéis que esperar a que la pista fluya, hermano. Y darle el corte ahí, pero con la pista a tiempo. ¿Ya? Para que se motiven ahí, cabrón, hermano. Denle su corte, pero... Tienen que aprender, hermano. Tienen que aprender. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda cambiaste el ritmo, hermano? ¡Eso! ¡Lol! Hermano, sin mentir, te no entendí ni un agua, lo que dijo ahí. Mapa, yo los borro, cargo senda con Videl Toro en el cuello, cargó un sendorolo. Ni ahí con lo antilloro, a la polo le hace el arro, lo miro como una fuma de Marlboro. No le den el tanto, el corte picado a Choro lo perforo. Ando en la calle, un par de metales ilegales. No trate de faltar conmigo, que usted no le jale. Ya, mira, hasta ahí está bacán, hermano, ese pedazo. Está bacán ahí ese flow. ¡Ese! ¡Eso! ¡Beat, hermano! Si no es necesario, weón, tener mil palabras, weón, para encajar en el beat, weón. No es necesario tener mil palabras para poder encajar en el beat. Le dan el corte, así. Tengo a tu perra, tirándose un quietajo en la corneta. Tengo la gente a la clopeta. Pa' tu cari, juega, la maraca. De menos cuánto plata andamos. Porre, pa' canísimo. Baby, ese es lo que nos roba, yo te roba. Y te como toda cualquier agua de tono. Ahí te volviste a salir del beat, hermano. No me quiere porque dice que en todos los temas hablo corte malo y tú pa' y no confía. ¿Viste? Ahí te volviste a salir del beat, hermano. Te volviste a salir del beat. Ya, pero dale, dale, dale. Oye, el weón de la gámara me tiene pero mareado, hermano. Sin metirte el weón de la gámara me tiene terrible, mareado. ¿Dónde es su caga movimiento, tío? Este loco, este loco como que tiene, como que tiene un poquito más de experiencia que el otro brother. Yo los confundo, hermano. Nunca sé cuál es el Leanne A7 y cuál es el Martincito Globo, man. Están sonando mis canciones, tenemos colores, estamos con chivalos, es por él. Ustedes saben lo que paga, pasa, paga, antiplaca, antipolicía. Detonamos en la calle, detonamos en el estudio con mi compañero Martincito Globo. Estamos controlando el bloque con el doctor hasta que yo que no nos provoque o la chupetea en la boca. ¡Eso! ¡Dímelo, doctor! Ahora vivo la vida de un rockstar, entrego mi sangre, vamos a heretar. Ahora gastamos lo que antes no teníamos pa' gastarla con mi carapaca. Andamos mojonando los bloques, tengo una puntula pa' que se desenfoque. ¡Eso! ¡Pero hay de más, perra hay de más, todo está en la fama, carganta mamá. Vamos a coronar con el Leanne A7, pero dímelo, da, tiene los controles. ¡Ya! ¡Ostras, pero acá estáis! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya, hermano! ¡Oh, hermano! Mira, yo lo que más rescato de estos brothers... El video es casero, hermano. Si estamos claros, los locos no pagaron 500 lucas por un video, ni cagando, hermano. Porque estos locos están empezando, pues son caseros, ¿cachai? De partida les rescato el video, hermano. Que sea un video casero y que no suban un tema así con una foto, hermano, a YouTube. Eso es de aplaudir, hermano. Vagan, porque los locos se motivan. Como les digo, más de una vez se lo he dicho, tienen que mejorar el tema de las letras, hermano. Porque en muchas partes no se entiende lo que dicen. Y otras que escriben tantas letras, hermano, que al final se salen de la pista. Terminan fuera de tiempo, así que... Nuevamente se los digo, hermano, el Leanne A7 y Martinsito Globo, para que lo mejoren un poco ahí. Pues a los guanes ya ni me van a ver después, guan, porque yo critico mucho, guan. Bueno, pero es que es para que aprendan, guan, para que se motiven a mejorar. Ya, pero denle su corte, hermano. Leanne A7 y Martinsito Globo. Esto es, le gustan los maleantes ahí, para que vayan, le dejen su like, hermano. Si quieren dejarle un comentario, le dejan un comentario ahí. Por último van de parte de César Music y le dan su corte. ¡Ya! ¡Eso, mi gente! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos, nos largamos! Te lo dijo César Music en la casa. No olvides suscribirse al canal, mi gente, aquí abajo. Va, 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 van. Se suscriben al canal, activan la campanita, hermano. Y no se pierdan de ninguna video reacción. Estamos apoyando nuevos talentos, hermano, como siempre. Dándole el corte y ya no estamos ni ahí con esos guanes que están ahí arriba, hermano. Así que le damos el corte con la gente que viene de abajo. De abajo del suburbio, de la favela, del maldito caserío. ¡Ya! ¡Ya, hermano! ¡Eso! Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, hermano, vayan César Music ahí y me buscan en Instagram. Inclusive aquí abajo en la descripción están todas las redes sociales, hermano. Si van, activan ahí el link nomás y me siguen en Instagram. Me envían algún videíto. ¡Y le dan su corte, buchoro! ¡Le dan su corte! ¡Y nos vemos la próxima! Te lo dijo César Music en la casa, maldita sea. Y chao nomás. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao, perro! ¡Uah!